qué tal gente como está bien una nueva vida al canal gente pero por aquí un videito como vamos por aquí fortnite regala nuevos estilos del skin de crítico de arbustín para esta chula arbustín también del skin de embaucadora el que está súper guapo tanto viene con su mochila cada uno mirar mirar está chulísima y sobre todo ésta se pasa así que gente ya sabéis si tenéis estas skins en la taquilla tanto la skin como cristo crítico perdón y la skin de arbustín y la skin de embaucadora vais a tener estos estilos totalmente gratis así que gente espero que les guste el vídeo si es así dejar un paso a like y suscribiros para más contenido de fortnite así que adiós y